Música Y a recibir a un colega que siempre nos brinda algo llega a la tierra de Hidalgo desde la tierra de Vega que siempre hace una entrega manteniendo su nivel por ser tan noble y tan fiel amigo de punta a punta que hoy van a tirar en junta Gustavo con Emanuel Música Y si en junta hay que tirar por Uruguay y Argentina el escenario Molina se convierte en un altar tierra y santo hay que rezar y ojalá también se note de este aspecto cantante por los dos premios que me han dado uno es cantar en el trago y otro es cantar con Japón será junta despareja pero es una junta igual desde mi tierra oriental y su Argentina se deja honrando a la patria vieja por dolores, por cerrillo con este cantar sencillo les digo con sensatez que si despareja es siempre dejarán el trillo para mi prolete es pareja voy a mostrarle mi prueba porque está la esencia nueva como está la esencia vieja que Capote la refleja adelante de su gente y pueden vernos presente que el Frempe una gran figura que es un pasador de altura de altura típicamente se ha fallado en el centro y mirando su figura usted es fallador de altura por afuera y por adentro pero le digo en el centro y en balzos improvisados yo represento el pasado recién llegué de Florida las dos puntas de la vida que se juntan en el corazón y me dijo bienvenido o sea Dios la bienvenida ya que llegó de Florida y es un pasador florido volaré cerca y subido porque yo también procuro seguir a paso segundo con Gustavo en este estado representando el pasado el presente y el futuro me ha dejado esclarecido no yo la gente reunida porque vengo de Florida soy un fallador florido pero hablaré desunido estando ante falladores digo a los espectadores al sonar de la herramienta que usted dolores no sienta por más que sea de dolores en verdad en verdad nada va insentido andando entre falladores y no por ser de dolores pero en mi navidad dolorido canto lejos de mi nido y ojalá quizá que la flote y voy a seguir el trote en el frado me mantengo y los dolores que tengo no me los paso capote de que dolores no siente no honra su propio pago y esta aclaración les pago un fallando frente a frente antes de los concurrentes es semana de turismo con lo tradicionalismo cuatro guitarras tembladas y después de la empallada quizá no diga lo mismo dejé el monstruo a mi pago me decía el justo eje trece de que yo soy un honorense en cada décima que hago recién me convidó un grado y me pareció sencillo en cambio él no tiene brindos lo dijo en la bienvenida que solo nombró a Clarita pero este nació un cerrillo cierto en cerrillo nací ya todos lo concidieron pero de ahí no me corrieron se fue solito me fui quisiera decirle aquí que es mi tierra cerrillera para mí no hay frontera yo le digo a este argentino dos putas tienen camino que la doble en la espera yo también solo me fui para estudiar en la placa y aún siento la cenata que dejaba ver de unir en el pago donde nací es un pago móvil sencillo si ambos les sacamos risos más entre los pasadores por la plata, por dolores por florín, por cerrillos una sentencia no avala vuelvo a bala una sentencia no se queda en su carencia y era nacido con alas la argentina y la vientala dos patrias de mil amores digo a los espectadores con mi guitarra traducida si me corren de florín me marcho para dolores pero por más que me higo en las cuentas y en las palas el abrio aunque tenga alas siempre me torno a su olivo yo regreso convencido que la luna se denata como su presencia es grata que guarda de mil amores y si no pueden dolores lo esperan por la plata que guarda de mil amores hay rumbeas de cerrillos digo a la costa bien grata no solo por ser la plata masia y plata en su bolsillo esa que brinda su brillo puesto de que somos amigos yo a quien te sembraba te digo y capote le previene es bueno si plata tiene pa' compartirla conmigo usted me mostró servicio y hasta donde nacido Zoya yo lo guardé en la memoria con un tesoro con riso que el pueblo lindo y sencillo ojalá que se recobre por más que nada me sofre desprezo en mi serenata triste es vivir en la plata pero vivir como pobre no me venga con discurso digo en la improvisación no se niega el pobre ton que conozco sus recursos yo voy a seguir el curso promediando la fallada ante la reunión formada aquí le voy a expresar que si se larga llorando es como le pido nada lo que gané con mi oficio si es que usted me habla de eso y que tinta mi improviso y todo mi sacrificio nunca me gasté en un vicio las monedas del desloche y a los reversos desloche aquí en la tierra hay algo si Capote precisa algo ya se lo pregunto esta noche una compra aquí se debe cantarle por a ver Soria a muchos raros su gloria pero el trovero se atreve a decir para que se lleve yo no estuve en el momento un coração y si a